Bueno, vamos a empezar con el saludo, Panda. Bueno, que lo haga tu amiga. En serio, yo, no. No, pero Panda, no tú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? ¡Qué estúpido! ¡What! ¡Fuck! Hostia, tú invade, invade. Cuidado, chicos, invade, invade. Espérate, que han pillado a Riven. Le están haciendo un hijo... Vale, bien, perfecto. ¡Eh, que se tira, que se tira, chaval! Se tira, eh, eh, cuidado. Ah, no, que no tiene el salto. Me encanta el hijo. ¡Qué cojones? Ese bot. ¡Ay, Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, el saludo. Eh, salte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Twisted Jungle, coño. Buena, buena, chicos. Buenísima. Les ha salido fatal, eh. ¡Uy! Eh...Panteón, gracias por la ayuda y eso, ¿vale? Muchísimas gracias, tío. Que mejor es, tío. Uy, se os escapa Se os escapa, pero bueno, está bien Voy a subir la E de primeros Ya sabéis, chicos, más tienes de runas en la descripción No maximizamos la E Vale, venga, va Tanquea un poco, tanquea un poquito La puntita nomás, wey La puntita nomás Vale, ya Ya tanqueo ya Vale, ya, ya, ya tanqueo Ahí voy a cruzar, sí Ahí voy a cruzar a Pantheon Ya están flameando el tío Ya se están flameando entre ellos Como se nota que no son Premaez Premaez Ah, se están Amigo, mi amigo Bueno, es raro porque somos Somos Premaez 5 Pero sí, serán en plan Sí, pero tú sabes que hay gente que coge e invita a todos los de su lista Sí, que invita a todos los de su lista O relacionados también O 5 desconocidos, ¿sabes? Sí, también relacionados serán Vale, a ver Voy a ir... Mmm... No, venga, me hago los lobitos Uy, lo que mete, chaval No, no, lobitos Uy... No, no puede nada Vale, perfecto Vale, vamos a ir directos al red Yo creo que los pollos son los últimos que me voy a hacer O como dice Panda, los caballos Los caballitos Según tú son caballos, sí Ya es una coña de mi canal Me encantaría ir a top Pero es que ahora mismo estoy un poco alejado y riven está aquí puseando así que bueno, más con el bicho arriba más hilo bueno, no tengo nada vale, vamos, vamos a bot no, no me jodas no, no tenía nada no, tío, dice que está vamos a llegar report report report, he dicho focus pero bueno, ya ahí lo dejo pero a Blitz también le sale la pasiva pero que no tiene pasiva, ¿no? no sé que quita esto y antes si no pasó casi nada pero cuatro minutos ha pasado la cocina está en microondas a la de la nevera interesante gracias por la info tema, gracias, teníamos, estamos que nos moríamos por saber dónde tenías el microondas muchas gracias siempre nos lo habíamos preguntado, tendrá microondas para cuando vayamos a tu casa para cuando hagas una fiesta en tu casa pues no va a venir bien esa información muchísimas gracias claro, claro para cuando hagas una fiesta no va a venir, vamos esa información les viene bien esa información les viene bien esa información ahí está, ves 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 Pues si, la verdad es que si Espérate, esto no está guardado aquí, me da miedo que venga Voy, voy Es verdad, uso Flash, ya que se ¿Quiere venir? Y tp, no tiene Mmmm... Si ahora voy a top Tengo que ir a base ahora Eso sí, no está nada mal Twisted, pero por lo de la pasiva es que me encanta lo del oro Voy a conseguir más oro, ¿quieres que no? Joder No está etería, no está mal A ver, sí, vamos a pillarnos esto Y evidentemente vamos a pillarnos navaja de sangre, chicos Un saludo, Julián Ahora te subo, eh Ok, va Cansinos estos ¿Qué tal el bot con esos dos? Bien Te están haciendo gilipollas que flipas ¿Qué haces ahí están, tío? Están bailando También es un campo muy curioso porque como Plitz se lo ponga al lado de... Vamos, vamos tú De Lali Te vuelan Vuelas y vuelves a volar Ahí está, no, fallo mío ¡Oh! No, lo pides No, pero no, 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 pero no, 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 no Mi cartita ¡Oyele, tío, eh! ¿Qué aburrido es esto acá abajo? Yo, vamos a dejar Que joder Vamos a dejar que puse Eso es el karma Ha sido una niña muy mala Tiro, tiro, tiro Vale, tengo ulti Uy, casi se me buguea, Dios Casi se me resetea Que linda Te voy a guardar Jax tiene flash, no lo gasto, si No, no, no Vale, si No tiene flash Puedo ir a mid, eh Vale, no tiras mal a la mierda No, no te hago mal Yo tengo ulti, caos Uy, esta a su red, interesante Ay, Dios Me han matado Vale, pungles abajo No, aquí Si, perfecto, le estoy robando el red Vale, le he robado el red Vale, le he robado el red Va, voy a top, eh Atento tú Aunque no tengo mucha vida, eh A lo mejor se me tira Tengo este nuar, tío, ya que me puse esto Va, a full, a full, a full, a full A full, a full Ahí está Vale A ver si me da Hostia, joder Dios, Dios Joder, se va a lo que mete Que me estás contando, tío Que me estás contando, loco Tengo miedo Creo que te peta, eh Si No, baja, baja Vete, vete Vale Joder, que susto me da Ari, coño Joder Me he cagao, eh Ulti deluxe, ulti deluxe Ulti deluxe, ulti deluxe Ulti deluxe Vale, no Lo bueno no vaya a ser No, lucha Ha baqueado No, muy bajita No, no vaya a ser Que me como ahora la ulti deluxe Joder, rico Quería haber tirado el flash un poquito antes Pero es que me, 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 tío Me has asustado, macho He visto ahí algo y he dicho Coño, Lux Se han hecho dragón Voy a esperarme Sí, vale Bueno, es el dragón Uy, ese, ese support que no guarde al dragón Ese support Report 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 Repor Te lo avisó Eh, tú, que te va, que te va, que te va Vale, tío, no tiene ni mana ni nada Oh no, no Comprate amigos, tío Vaya, venga Te has quedado a balones Dígues Da igual ya Ya que se ha puesto ward aquí Tengo ward Tengo ulti, eh, chicos Ostras Uy, pandasita, te han pillado Pero vamos, otro y otra vez Estoy bien, vamos a por Lux, tú Tengo ulti, eh A ver, una Dos, vamos, vamos, vamos Vamos a flash Vale, buenísima Vale, la siguiente ya te la dejo Muy buena, tío Eh, estás ahí, tío Intenso Play de vida Eh Ari Cri, cri Hola mundo Cri, cri Nada, iba a ir a bot Pero no, no sé yo, eh Deberías venir por ahí ¿Y si no quiero? Pues, dale Si, ahora voy Lo único que Me joden mucho esos Me da miedito Yo que, como no tenemos CC aquí Es que me metí mucho Por eso me han matado Emocione Es que en torre Os hacen cuenta Eh, estoy yendo Ari Si, ya vi a Atrox Ah, que mierda Shit Que pena Que pena, que pena Cuidado Cuidado en voz que va a Atrox, eh Ya Si, ya, ya, ya Un poquito tarde Me estoy bajando, ¿vale? Lo que tarde Tened cuidado, eh Tened cuidado Balux también, eh Mmm, eso ya no me voy Hostias Joder No, pero que Yo sabía que estaba aquí Oh, que buena, chaval Tengo maná ¿Habéis visto eso? ¿Qué cojones? ¿What? Pero que me estás contando, tío Pero que me estás contando No, Riven Joder, ¿hemos muerto aquí todos? ¿O cómo, cómo va esto? Ah, no, Lulu, no Mírala Qué feliz ahí con su lobito Vale, chicos Vamos a ir a pillarnos A las botas de Berserk Ay, qué feir Me encanta ese vaqueo La basta de que le mete al gatito Con el tapón Me encanta Qué enojo Tengo ulti entre 29, ¿vale? Ata, wow Voy a tirar ulti si quieres en mid, eh Si es que llega Va Sí, sí, sí Venga, voy Ya, joder Espérate, pero mira dónde estoy Ahora te he ido a la mierda Mira, perfecto Muy buena Buenísima, tío Muy buena Tengo ulti, eh Vete a top Y ahora te voy Voy A top, corriendo Ahora nos minimizamos la W, ¿vale, chicos? Después de la W Tú sigue, tú sigue, tú sigue Que cree que estás solo No, se ha pirado ahora Sí, normal Ida a torre, tío, a torre Sí, aprovechad ahí Hazlo todo full AP Está el BLU UP, ¿vale? Rompe mid y vente Agarrear ahí Ah, no está el red Vale, eh Puede irte a top, eh Va, pero es que es Jax, eh Va a ser la guerra Sí, a ver, espera Pero mira dónde estoy Eh, no tiene, no tiene, no tiene flash Vale, métete, métete, métete Hostias, que se ha metido No vaya a ser que te reviente Quédatelo, quédatelo, quédatelo Muy buena, buena, buena Muy buena, tío Vamos a pusear esto Oye, pues es divertido Triste, dale, eh Muy divertido Déjamelo, para, huevo Coño, hay que pusear, melón Uff Qué miedo Serás mierda Qué miedo Coño Que este nos revienta, eh Ahí va, ahí va, ahí va Pues eso Me cago en la hostia Las hostias que emite el colega, macho Bien, 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 bien Un momento, que no tengo FPS No, no, sigue puseando Sigue puseando Sigue puseando Ah, bueno, Jax Si tiene TP-12, no Joder, la verdad es que el brillo estaría bastante bien Pero no, me voy a pillar, ya veréis Me voy a pillar con su hermano Mierda, está Huracán Ya verás, ya verás Con el huracán Bajáis a flipar Eh, Blue Ari Tengo ulti, eh Tengo ulti Yo ahí lo dejo Pero bueno, no me apetece gankear a panda, así que Te ayudo, te ayudo Vale, no me escucho Que nada, ahora voy a bot Es que contra ese bot, uff, es que es un coñazo Vente para calle Sí, por eso me vimos Eh, sí, sí, sí Cuidado Sí, sí, sí Para nada Vale, el stun es justo Menos mal Dime que... No, no, por favor Sigue, sigue, sigue Dime que... No me jodas, tío No me jodas Que queda en torre, tío Vamos, no me toquen los huevos Que asco No, 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 no No se ha sido de torre Me jodas, tío Que se ha pido Se ha pido, se ha pido Bueno, yo aprovecho Más allá de romper Uy, mira, pues no No se piro No, Dios No Ahí aprovecho bastante bien No, coño Tío Mierda Joder, macho Maldita ulti Tenía un la ulti, tío Que asco La tenía en CD Y por eso no la usó Cuando estaba aquí, tío Que cabrón Es más, el último básico Ha sido una de Lo mato Y se ha puesto la ulti Y no lo he matado, tío Ya sabéis que... Consigue, creo que es armadura Y resistencia mágica O algo así Adiós, panda Mira el gorrito como vuela Bueno, esa ulti Cuidadlo a los espectadores Como una ulti Lo que se cura Nada se habla Agachad vuestras cabezas Uy, que buena es Tiro ulti en bot, eh O en mid, como queráis En mid La puta deje ahora agua Ya Y encima es infernal Este tendría que ser nuestro Estoy yendo, estoy yendo Vamos a por Atrox, eh Estoy yendo Buenísima, chicos No, no, no No, no Joder, me cago en hostia Joder Me la maté Joder No, bueno Dragón, dragón, dragón Vente Yo creo que me tiran Yo creo que me tiran top Si No, no he tenido que usar el smite Perfecto Vale, muy buena chicos Eh, bueno Top yo creo que me ¿Tienes ulti? No Bueno, dentro de poco ya tendrá Si creo que me tiran top Cuidado que están Bien Voy, voy Hay que jugar aquí ya Buenísimo Venga, os voy a boten Ahora Si Está mi sobrina de la puerta Algo Va, baila Baita, baita Baita Bueno, espérate Me meto por hierbas Un momento No, aquí no tiene guarda No No Vale, eh Vamos, eh Momento Que tengo una bajada Una bajada de FPS Joder Mal momento, eh Vamos, vamos No, no, no No, un momento Ya veo sala esta Que te tiene que venir el ajuste, tío Tengo ulti, eh Vamos a por Lux Ahí está Digo Ahí Buenísima Cuidate ulti Muérete Dios, qué ganas le tenía a Atrox Muy buena Tío, pues es divertido Twister AD, eh Muy divertido ¿Un heraldo? No No podemos hacer nada Porque Ah, perdón Aquí el Gambito Lanzando el cartato Oh, Gambito Lo habéis de los latinos No se le puede stunear Oh Déjamelo Voy Y me hacía ilusión Tengo ulti para Tope Vamos a por Jax Espera, espera, espera Que uso ulti Bueno, si queréis Mataros Dejarme solo Joder, tengo que esperarle nada, entonces si queréis, voy a bot que es broma, tío ellos se fueron, la va a ser no se ha ido para atrás, mira, perfecto voy, voy, voy tío, qué mal buenísima, chicos mierda, el gordo vale, pusead si queréis oh, mira, está la otra puseando a bot eh, bot que llega a mid voy a derribar esta torre ya, ah, no, ya está derribada yo amo, si no puse uy, ha caído la risa ¿qué hablo? ¿hablas no? ¿dónde está acá abajo? voy a, voy a cambiar hue puta, me va a agarrar qué fina la niña, ¿no? qué fina, sí no, no, no ¿para qué? siempre vienen acá ¿qué hacen los cuatro acá? siempre cuatro dos os quieren mucho y encima, y encima, ¿qué jais? uy, uy, uy ¿os tienen un amor? ¿a quién viene? coño, que está aquí, ya, amo, no me jodas no me jodas no me jodas viven aquí pero bueno, no pasa nada joder, tío, me cago en la puta de oros, tío y todo por el fail ese que he hecho el del puto flash no, tío nooo me voy a poner anex ahora y es que va, ¿cómo va? ¿AP? qué asco van los dos AP yo creo que me encanta oye, tenemos que probar ese combo que libero uy, pobre Ari jajajaja que cabrón me encanta la mierda esa jajajaja maldita skin tengo ulti, ¿eh, chicos? os voy a bot y nos hacemos aquí a Lux en el 0, un momentito no puseis pua, es que he llegado súper lejos esa mierda ya, sí, la E tiene un alcance bestial vale, no me llega la ulti aún, eh mmm, vamos a por... hombre, pero no me voy a por blitz en una de estas no me llega aún, eh Vale, no, no me llegó Estoy parado pensando que no sabemos que está ahí Ya Vale, a ver, me llega ya, eh Pero no sé si... No, voy a entrar por Yereva Mira, no, no, no Voy a ir andando Voy a ir andando Vale, perfecto Escribe el stun Perfecto Y me ha tirado la ulti, ¿en serio? ¿Qué? Sí No tengo ¿Qué? Que no tengo Ah, vale, vale Ahora voy Espera Un momento Vale, mal momento Otro TP Y me stuné Me cago en la hostia Vale, bueno, al menos lo active en la pasiva Un momentito, chicos Tira, tira, tira eso Sí, es Sí, sí, es todo Bien Pues viene Gago y le gankean a él en la vida real No está detenida Mi madre Tenía ropa Lolo, que metes a Aatrox, tío Sí, sí, sí Acojonante el Aatrox, eh Pero acojonante, tío Mete una burrada Tío, porque antes Me metió una sumanta hostias A ver, tengo ulti Pero es que, uff Me da miedo tirarlo Oye, bot Buena, buena, buena Estoy yendo, estoy yendo a bot, eh Estoy yendo, estoy yendo Tengo el stun, eh Bien, bien Perfecto Buenísima Seguimos, eh Oh, mira, oh Mírala como es Uy, qué puto Se me, se me piro Velocity, Velocity, Velocity Tengo ulti Vale, ya está Pillao Déjame una Va, quédatela, eh Quédatela, sí, sí Tranqui Y se ríe el cabrón Estaba ahí descojonante En la lista Mola más esa skin, eh Me quedo red, va Luego te reporto y ya está Notar a ellas Tiro, tiro Mi red, mi red Vamos a por solo Dragón Ya que uno de mi equipo Me roba mis buffos Pues Pues no, pues vaya Mierda ¿Quierejas? ¿Cómo, cómo, cómo? Veníos aquí al dragón ¿O no? Sí, sí, vamos Sí Ven, puto comín Uh, no es de nube Bueno No es tontería Uy Uy ¿Cómo corre la otra? Bueno, se salva a ti Yo creo Le hacemos la trampa aquí Nos quedamos aquí Le hacemos la trampa No, no, nada Vale Vale, bueno Mira, a por Jax A por Jax ¿Lo pillas? No, lo he vadiado Joder, macho Ni cago en la hostia Maldito Atrox Aparece justo Qué mierda Nada, nada Habrá que jugar con cabeza Qué asco de Atrox Lo que mete Es que es una barbaridad Qué daño, tío Estoy muerto Sí, te va a pillar Te va a pillar Te pío Oye, tenemos que probar Ese combo, eh Chicos Y esa estelación Qué crack Tengo ulti, eh Y también tengo miedo Estoy yendo Vale, Ari Tengo ulti, eh No llega No llega No llega Llega hasta aquí Ahora Tú, tú Hay que defender top Top, top, top Va para allá Un saludo, Abad Un besito, Carmen Un saludo, Indo Un saludo, Azamo Tengo ulti, gaba Uf, rompen esto, eh Ya, pero es que Se van a lanzar Y me van a hostiar, tío No, no Me tiro yo Primero Es que tengo redención Estaba clarísimo Estaba clarísimo No, no Voy, voy, voy Bueno, al menos Un agua estaba Flas Están por aquí Ya, pero me da miedo Corre Que me da mucho miedo Voy a mid, eh Voy a mid Mira, mira, mira Atroz No, joder Ah, mira Aquí está Ahí está Bien, buena, buena Ahí está Vámonos ¡Uh! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! Va, que feo Joder, chaval Bien, al menos Yo he matado a Lux Ya está, ya está Yo he feliz Y todo por no sacar La carta amarilla Pero vamos Ha sido más que nada Por el otro No, no me jodas ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Además ha gastado el flash Muy buena, tío Mira esa argolla Y no necesita minions Para darle a la torre Hay que aprovechar Nada, nada Tiene complejo de mundo Estaría bien un espadote Estaría bien un espadote Voy, voy, voy Uh, cañón Uh, cañón de fuego rápido Puede ser interesante Ah, no, no Hero, hero yo creo Vámonos, vámonos Voy, voy, voy Ven, ven por aquí ¿Vas a ver cómo mueren? ¡Ven, cañón de fuego! ¡Ven, cañón de fuego! ¡Va, tío, exhaust! No, cañón de fuego Vamos a pillarnos daño Ya tenemos demasiada velocidad Necesitamos daño, chicos Y eso es lobo Oh, qué buena Voy a ir a por la daña ¿Por qué no? Muera Me piro, me piro Buah, es Alux, tío Oh, animalito Tú avisa, Lulu Tú avisa Cuando vayas a hacer animalito Vayas a usar la ult Y avisa Porque en esos momentos Ahí se puede aprovechar Estoy yendo, estoy yendo Joder, es que lo que mete, Dios Voy, voy, voy Estoy a doy A tomar por culo Coño, buenísima Ala, aquí el gambito Vamos a pusear mi todo ¿Te gustan mis cartas, nena? ¿Te gustan mis animalitos? También ¿Ve? En pedenieve Hay coño Hay que romper esto, eh Ya está, gordo Animal Ah, ya está, gordo Animal, animal Chúpalo Vamos Vale, buenísima, buenísima Vale, me pira bot, eh Me pira bot Chao Nada, vete de ahí Es overextend, eh Ah, bueno Hay solo dos vivos, sí Puse a mida ahí a full Mientras yo puse esto Vale, blitz está aquí, tío Tú sigue La venganza de la pequeña Voy a robar el red, yo Cuidado, te va, te va Voy, voy, voy a top Estoy yendo, tío Ah, buenísimo, eh Ahí está ¿Te lo haces? Ay, bueno Al menos, mira Ya no tiene B, bien, bien Ya no tiene pasiva Bueno, que se me da miedo Es que se me da un miedo, macho Lo bueno es que da más trías Me puse Coño Oh, cuidado Voy Ulti Hechao el tío Para matar a los minions Tampoco Ni minions, ¿no? Lo siento, tío Ni minions Si me pilla y le stuneo justo Le stuneo ¿En serio? No No me da tiempo Joder Creí que me daría tiempo A stunearle justo en torre Nada, fallo, 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 fallo Mancada, pero vamos Yo, bueno, me pilla Pero si le stuneo justo Me voy, voy quiteando luego Y le reviento Pues no, no ha salido muy bien Lo pillo, lo pillo Olvidad de eso Vale, chicos Eso no ha pasado ¡Animaaal! Ah, la mierda Bien Buenísima ya, GG Chicos, la torre en medio Y ya está No, no, la torre en medio Y todos a la torre en medio Bueno, chicos No está mal la partida Eh, Twister, la verdad Es que está guay Está guay Twister, me ha gustado Me ha gustado Twister, dale, está chuli Así que a ver si lo traigo a DC también Que creo que no lo he traído La S7 Creo que no, eh Creo que no No me suena Así que eso Sí, no tengo Bueno, es la Jinx Aquí, todo motivada Bueno, muy buena, chicos Pues ya sabéis, chavales Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme un like En los comentarios Que os ha parecido Y ya sabéis que hay una campanita Muy bonita Al lado del botón de suscribirse Darle Hacenme caso Y venga Hasta el siguiente